y Marquinhos dentro del área está también Rabiot marcado por Gary Keiji va a venir el centro centro de la Belsi fuerte pasada impresionante impresionante la pelota que sacó el tiburón Courtois el cabezazo de Thiago Silva se metía en la esquina y el tiburón Courtois con unos reflejos impresionante apagando el incendio al Gelsi se convertía tanto en el empate el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡El PSG! ¡PSG! ¡Lo volvió a empatar! 113 minutos Maurinho y la tenés adentro ¡Golazo! ¡El PSG! Histórica clasificación hasta ahora ¡El PSG! ¡Empate perfecto! ¡El Thiago Silva! ¡El cabezazo bombeado! ¡Impresionante! ¡El golazo! ¡Pone Chelsea 2! ¡PSG 2! ¡Se quiere ganar un nuevo Maurinho! ¡Impresionante! ¡El gol de cabeza! ¡El Chelsea se está quedando fuera! ¡A pocos instantes de finalizar el partido! ¡Golazo de Thiago Silva! ¡Y ahora quién te salva a Maurinho!